De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Estado de México es la entidad que ha logrado sacar a más personas que vivían en situación de pobreza en todo el país. Declaración que no avala María Cecilia, quien vive con lo mínimo para solventar sus gastos. A veces el escaso de trabajo, a veces hay ventas, a veces no, a veces nada más le damos vuelta lo que es el dinero, a veces sobra, a veces no. María vende frutas y verduras para ganar dinero, a veces no le alcanza y apenas recupera lo invertido. Pues a veces son, sí es lo mínimo, o sea es lo mínimo que se saca uno, o sea le invierte más que de lo que se ve las ganancias. María no cuenta con piso uniforme, agua entubada ni drenaje, su casa es sencilla y discreta. Sí, de hecho la bardita, la cocina es de madera, mis cuartitos, bueno la cocina y está techado de albesto los cuartos. Desempleo, marginación, falta de acceso a servicios básicos y de salud son solo algunos de los indicadores que se ponderan para obtener estas estadísticas. Y es que para 2018, según datos de Coneval, el porcentaje de la población del Estado de México que entra en situación de pobreza fue de 42.7% en comparación a la última medición de 2016, que fue de 47.9%. Aún así, el nivel de pobreza en la entidad es evidente. La señora Victoria aún cocina en un fogón, cuenta con apenas dos focos que iluminan los dos cuartos de su vivienda, tiene piso de cemento y vende flores de calabaza para solventar sus gastos. Aún así, su principal problema son las goteras a causa de las tejas rotas de su casa. Según datos del Coneval, de tener 8.230.200 habitantes en esta situación, hubo una reducción a 7.546.500 habitantes. Porque en realidad estamos en niveles de pobreza del año 2000 todavía, a pesar de que hubo un incremento en programas sociales, o eso pareció haber desde el 2000 hasta el 2018, el nivel de pobreza en realidad se ha mantenido constante. Entonces no hay un impacto real, ni en los datos, y yo creo que tampoco en la gente. Entonces no hay que dejarnos llevar muy fácil por estos datos, porque sí hay que hacerle varios ajustes estadísticos para poder inferir. Así como Doña Victoria y la señora María, a pesar de los datos de Coneval, donde se muestra una disminución, aún más de 7 millones de mexiquenses enfrentan el día a día sin estabilidad económica. Estos datos aún deben someterse a ajustes estadísticos para determinar a qué se debe esta reducción. Irving Jaimes, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.